es un estado, es una energía, es un elemento también, en el que te subís, si realmente tenés esa vibra, si no, no, no pasa nada, y cada quien tendrá su punto de vibración con cada elemento. Yo particularmente estoy cantando estas canciones, este es un texto que tomé de uno de los fanzines de una queridísima amiga que vive acá en Maginahogado, ella es Adriana Marcus, y ha hecho unos fanzines que andan girando por ahí, que están en librería Macayo seguramente, en otros lugares, en las ferias de Semida, intercambio de Semida, y el fanzine este tenía este texto que habla, dice el título, Parirás con placer, y es todo una introducción al tema de prepararse para maternar y para paternar, entonces cuando nosotros, con la mamá de mi nena más chiquitita, arribamos a este material, fue como, venía para nosotros, en ese momento venía para nosotros, sumado a los procesos que cada uno venía viviendo ya, siendo madre y padre, pero como, y las experiencias previas, ¿no?, otros partos, otro tipo de nacimiento, prepararse para un parto natural, digamos, ¿no?, y, bueno, este texto lo tomé de ahí, y la canción que acabo de cantar es una canción que está escrita para Uma y para su mamá, digamos, ¿no?, y está escrita desde un pájaro, que yo soy manque, entonces digo por ahí al final, este destello que amanece entre los ojos de mi amor es una pluma que me nace en mi pecho, mi amor, tremendo, para mi participación también allí, ¿no?, porque, bueno, después el parto, es un momento sumamente mágico del parto natural, ¿no?, y prepararse para ese momento, para que sea placentero, disfrutable, es todo un tema. Totalmente, mirá que justo trae ese tema en la semana de la lactancia también, ¿no?, claro, claro. Me parece importante, y algo que hablaba el otro día también dos de las acompañantes que trabajaban en esto, decían, bueno, que acompañar con musicalidad también en ciertos partos, ¿no?, y ahí recordaba yo una de mis hijas también, que durante toda la noche estuvimos con sonidos distintos, ¿no?, con sonidos acompañando el parto de una de las nenas, y la música está presente en toda etapa, quieras o no está presente, yo creo que la persona que se pelea con esa musicalidad de la vida no está vibrando. Hay vibra, hay vibra, hay vibra y vibra, es así, digamos, a veces, digo, yo vivo en estado de música todo el tiempo, ¿no?, este, he recibido muchos consejos durante toda mi vida, ¿por qué no rotar por ahí esa dirección? ¿En serio que te hicieron así? Sí, sí, sí. Es como que le digan a Maradona, che, ¿por qué no te dedicás a otra cosa? No, exacto, pero sí, digamos que el camino de la música y de la canción, los que celebramos esa magia, como decías vos, del tiempo y de lo que sucede en el tiempo cuando uno entra en el estado de la canción, Nosotros celebramos, vivimos momentos maravillosos, nos pasan cuestiones en la célula, nos pasan cuestiones increíbles, digamos, ¿no?, las charlas, la conexión con las personas, y bueno, y hay personas que por ahí todavía no están como vibrando en esa, como para poder concebir estas cuestiones. Totalmente. Para mí es fundamental la canción, tiene que estar siempre, el género de la canción a mí, una sociedad de las canciones, ¿no?, el género de la canción, que es una posibilidad libre que cualquier músico tiene para componer y para expresarse, es maravillosa. También hago por ahí otras músicas que tienen que ver más con la escritura de una samba, una milonga, una guajira, una cueca, para otras músicas, ¿no?, de otras regiones del mundo. Pero mi género es el de la canción, y ahí me subo y de ahí navego y vuelo. Es un trance el que lográs, Manqui, para mí es un trance el que lográs. En el buen sentido de la palabra te lo digo, ¿eh? Sí, sí. Esa conexión, esa vibra con la canción o con la música. Bueno, sí, yo te entiendo y me entiendo. Totalmente. Manqui, Manqui Pan se presenta hoy...